En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Marchas y plantones, mas no la inseguridad, son las causas de la baja ocupación hotelera en Michoacán, según dijo la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. El Estado reportó un incremento de apenas 10% de ocupación al iniciar las vacaciones de verano. No lo atribuyo yo a un índice de inseguridad. A nosotros nos perjudica más la cuestión de las manifestaciones sociales. Roberto Molina, líder de los hoteleros, urgió a los diputados locales regular estas prácticas que impactan negativamente al sector. De ahí la necesidad de que los legisladores agilicen la ley de marchas y plantones, es necesario. El empresario dijo que la inseguridad no es el problema porque, en su opinión, está confinada a cinco municipios. Lo que afecta son las manifestaciones. Si hay una disminución en las manifestaciones sociales, la gente puede venir libremente. No obstante, al iniciar el periodo vacacional, los hoteleros reportan un moderado aumento en la ocupación. En la costa nos estaban reportando que de lunes a jueves tenían ocupación de un 30% y que los fines de semana se estaba incrementando hasta un 60%. Estos datos, refirió Roberto Molina, están dentro de los estándares previstos. Ya traemos un incremento de un 10% ya. Para Morelia, bueno, pues más o menos estamos en los estándares de ocupación que se manejan en la República. Autoridades estatales proyectaron la visita de un millón de turistas para este año, pero los hoteleros prevé que mientras no se regulen las manifestaciones, no se cumplirá el objetivo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.